Todos sabemos cómo son los clásicos, con pequeños detalles se puede abrir el resultado. Nosotros tuvieron en el primer tiempo, tal vez una, igual que nosotros, el volumen de juego del primer tiempo no fue bueno nuestro, el segundo hemos mejorado mucho y creo que merecimos un poquito más de acuerdo al volumen de juego del segundo tiempo. ¿Se mejoró mucho con el cambio del tirajo? Sí, cambiamos la estructura también, creemos que eso también ayudó a que estuviéramos encima del equipo rival. Las tres, cuatro situaciones son, no tuvimos la suerte o la capacidad de terminar la jugada, pero el sacrificio fue enorme, el 1-1 atrás era algo que estábamos en débil y fue muy bueno, así que recato muchas cosas positivas como el cero también. Jorge, buenas noches. Le pido para el Aguad. En el primer tiempo lo veía que usted es muy inquieto dando indicaciones a su defensa, que saliera, que se tuviera confianza y fue una seguida en el primer tiempo que no se logró, que el segundo cambie un poquito, pero los goles no llenan. Defensa y ataque, los puntos bajos de comunicaciones. ¿Le preocupa para este cierre del equipo blanco? Yo creo que vamos a crecer y vamos a estar terminando la parte de clasificación bien, que es un partido más y a las finales el equipo va a evolucionar mucho. Y creemos que en los cruces no sabemos jugar y ahí es donde vamos a potenciarlo.